El gobernador Manuel Velasco Cuello reinauguró el Teatro de la Ciudad de Tapachula, donde se realizó un profundo trabajo de rehabilitación, luego de más de una década de haber estado abandonado. El mandatario destacó que a partir de hoy, las familias tapachultecas ya cuentan con un recinto digno para atraer espectáculos de primer nivel, el cual también funcionará como un atractivo más para quienes visitan a la perla del Soconusco, provenientes de países centroamericanos. Con una capacidad para más de mil personas, la rehabilitación y equipamiento del Teatro de la Ciudad de Tapachula consistió en la demolición de algunas partes del edificio, impermeabilización, cancelería, pintura, aire acondicionado, iluminación escénica, tramoya, corredores de acceso y jardines. Finalmente, Velasco Cuello resaltó la importancia de invertir en espacios públicos que ofrezcan san esparcimiento a las familias que contribuyen a la recreación, la cultura y el turismo. 10 Noticias